Hola a todos, bienvenidos aquí con un nuevo video más aquí en el canal El Patojo 502 He estado un poco ausente en este canal, ya no he subido videos He estado muy ocupado, porque muchos dicen que yo no trabajo, pero yo trabajo He estado muy ocupado, es por eso la razón que no he subido videos Pero aquí estoy, voy a tratar la manera de subir videos cada poco Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que me llamó mucho la atención en esos días que circuló en las redes sociales Este perfil, tengan cuidado con los perfiles y las páginas en las redes sociales Este perfil se hace llamar el rostro de la apostasía Según él, o según esta persona que se dedica a desenmascarar a los pastores falsos O los que no predican la verdad, o muchas cosas Entonces, cual fue que me llamó la atención de su publicación estos días Como pueden ver en las fotos Puso este pastor con la solista Leida Vanessa y Silvia María Según escuchó él en una conversación en el Quiché Que cada pastor tiene que quien era la solista de su debilidad Acá, como pueden ver, del pastor Domingo Ramos de San Francisco el Alto En mi criterio personal Según él, escuchó en una conversación entre los pastores de que quién eran sus debilidades Pero mi pregunta es esto Si él escuchó, si esta persona estaba ahí ¿Por qué no grabó en video? Cualquier persona puede inventar cualquier cosa detrás de los pastores Según el otro pastor, Santiago Tsunush Quien era su debilidad de las solistas El pastor Santiago Tsunush no lo conozco tanto Pero Domingo Ramos lo conozco desde hace más de 10 años Tengo una amistad con él De hace más de 10 años conozco cómo es él No estoy tratando de defender a las personas No Simplemente Hablo de esta manera porque conozco quién es la persona Cómo es la persona Es muy diferente defenderlo Que poner las manos en el fuego por esa persona Es muy distinta Pero lo que me llamó mucho más la atención es esto Esta persona es un miembro del pastor Carlos Rivas ¿Por qué? Por la forma de los textos bíblicos que pone Como ustedes ya conocen Los miembros del pastor Carlos Rivas Es a los insultos Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Desenmascarar a las personas con insultos O desenmascarar a las personas Conforme la palabra de Dios Te los dejo a su criterio En mi opinión personal Esta no es la manera de desenmascarar a las personas ¿Por qué digo esto? Él compartió el video de un en vivo de Carlos Rivas Entonces, acá se ve claramente que esta persona Es miembro de Carlos Rivas ¿Por qué no da la cara? Se esconde detrás de un perfil ¿Por qué no da la cara? Esta es la pregunta ¿Por qué no da la cara? Muchas personas que se dedican a estas cosas Pero no se animan a dar la cara Y por eso dije Si él escuchó la conversación entre estos dos pastores ¿Por qué no grabó? Si hubiera un video como evidencia De que se estaban conversando Quién eran sus debilidades Y publicarlo y ya Y si esta persona ve este video Que dé la cara en su perfil El rostro de la apostasía Hasta aquí hemos llegado con un nuevo video Nos vemos en un próximo video Bendiciones